Yo creo que River Falls es un pueblecito súper bonito, me hace muchísima ilusión estar aquí este año y pues no sé, creo que va a ser una experiencia increíble, la gente aquí es súper buena conmigo, todos intentan hacerme sentir querida aquí y pues estoy súper a gusto. River Falls, creo que es muy genial, es una ciudad muy buena, es muy pequeña y me acostumbré a vivir en una ciudad grande, así que es una gran diferencia para mí, pero estoy muy feliz, la gente está muy bien conmigo y estoy muy agradecida a todos y no sé, creo que sería una gran experiencia para mí y yo solo amo River Falls.